Y hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos y pues en esta ocasión estamos con muchas novedades Bueno tenemos un regalo de Konami que es un balón negro mas otro evento en el cual están regalando un balón negro ok Y principales novedades también pues que tenemos oferta de MyClub ok Tenemos oferta de monedas de MyClub así que pues aprovechenlo Si tu querías meterle pues dinero al juego esa es tu oportunidad porque pues meteas que digamos lo vamos a ver un clic aquí Osea la misma oferta de la vez pasada creo que es osea de meteas se supone que vale 10 dolares bueno eso vale 10 dolares los del 1000 Te regalan 1100 en total serian 2100 Y esta es la oferta mas llamativa no la de donde pagas 3000 y te regalan 3800 Osea muy bonitas muy bonitas las ofertas si querías meterle dinero al juego pues esta es tu oportunidad Y pues también tenemos los Club Selection del Arsenal y también tenemos el del Chelsea ok Vamos con todo ahorita chicos y pues se los estaba comentando no en el video de ayer que yo quería pues a tope De que en este box draw que se venia yo se los adelanté que venia un Layer Worldwide Legend Worldwide Quería que pues se obtuviera con GP Y si se puede obtener con GP así que pues Y si tu querías probar pues el bug el de tocar 10 veces Funciona porque ayer pues hice algunas tiradas y pues me salieron 3 balones seguidos negros Así que puedes intentarlo y si ya en algún dado caso no te funciona tu le haz las 10 veces Entras y pues intentas otra vez sacar un balón negro y no te sale Pues lo recomendable es que cierres el juego y vuelvas a entrar ok Porque pues debe de ser algún problema ok Ustedes mismos ustedes saben que ya he hecho eso yo cuando no me sale nada pues estoy probando el bug Cierro y vuelvo a entrar al juego Así que ok Bueno aquí esta lo de jugar un partido no Aquí esta la de la promoción que dice en Kibe Un partido por un representante Balón negro asegurado ok Así que jueguenos chicos En este video pues vamos a tirar los club selection del Arsenal y del Chelsea Y muchos se preguntaran Fernan donde carajos esta lo del Napoli Lo del Inter Lo del Manchester United Bueno Tranquilito mi amigo tranquilito Que ya pues en estos días lo meten ok Así que pues posiblemente pues este mismo miércoles lo meten O lo meten el domingo ok Lo de eso lo del Inter y el Napoli La cosa es que va a acabar saliendo en estos días ok Hasta es posible lo pueden poner Quiero ver que fecha tenemos ahora Posiblemente al Si el otro próximo domingo ok A ustedes tranquilos Tranquilos que pues Ahí va a estar ya Lo bueno es que ya pues ya dimos Lo que se tenia que dar Enseñar las stats Todo eso Los club selection que se venian ok Así que muy atentos porque todo eso se va a venir Pero por lo tanto Por lo tanto Como Konami sabe no Que se viene Va a dar ese monton de club selection Monton de valores negros Que podemos obtener Los MVP no Que se vienen Ha mandado esta promoción de las monedas de my club Así que ok Bueno varios me estaban solicitando que hiciera cositas raras aquí en mi cuenta Que hiciera cositas raras para que pues Konami Pues me diera más chance de tener un balón negro super bueno ok Así que pues le vamos a hacer caso a sus suscriptores Aunque pues esto lo de la plantilla pues yo ya lo estaba más o menos haciendo Lo de poner una plantilla más o menos baja Y luego cerrar y volver a entrar al juego Y vamos a ver que tal funciona eso ok Y bueno nada más espero pues sacar buenos jugadores Que tengan la media super alta Y vamos a ver con que nos sorprende Konami Vamos a ver con que nos sorprende Konami Vamos a ver Bueno para empezar quisiera a Wameyan Quisiera a Wondowski Quisiera a este lateral derecho no A Héctor Pellerin que se recuerdan en la saga pasada del PEDAS Me salió Hasta podría ser una buena opción hasta el Dani Ceballos ok Así que pues vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver así nomás Lo único que hice fue pues poner una plantilla algo baja Cerrar el juego y volver a entrar Y vamos a ver Y vamos a ver Saben que se me olvidó subir de los gráficos al juego Y será 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 Es el 3 es un defensa no ¿Quién es esto? No tengo ni idea de quién es Bueno Ya veo porque no tenía ni idea Es pues un lateral izquierdo Bueno Se podría decir que Que andamos mal Vamos Konami por favor O sea me dio el más bajo Me dio el más bajo Saben que Vamos a vender algunos ojeadores ok Muchos también me dice Fernan veo que tienes demasiada mala suerte Lo recomendable es que pues cada vez que vayas a tirar Rompas pues Tirando algunos ojeadores ahí Solo por tirar Así que chicos voy a tirar dos ojeadores ok Dos ojeadores que Pues ustedes mismos me dicen No Fernan demasiada mala suerte Tienes que tirar algunos ojeadores Y luego pues tirar en los club selection O player of the whip Ok No hay problema chicos Y ahorita mismo vamos a hacer alguna tirada Vamos a hacer alguna tirada La verdad que me quisiera Que me saliera Héctor Bellerín O sea estaría súper chetadísimo ok Estaría súper chetadísimo Héctor Bellerín Ya pues me salió en la saga pasada del PES Así que pues Regate de ruptura Bueno que estoy haciendo Bueno bueno Vamos Vamos allá Y depende de lo que suceda ahorita mismo Cierro el juego Lo vuelvo a abrir para que Hay que cerrarlo urgentemente Maldita sea Hay que cerrarlo urgentemente Porque Esto no puede pasar O sea Konami Yo sé que tampoco No tengo un buen lateral izquierdo Pero no es tampoco Para que me estés dando eso Ah no esperen Si tengo un buen lateral izquierdo O sea Konami Que te pasa Tengo un buen lateral izquierdo No sé que Que estás inventando Konami No sé que estás inventando Tengo un buen lateral izquierdo Versión países ok Versión de selección de países O sea Konami No sé que te está sucediendo No sé la verdad La verdad no sé Konami Esto tiene muy mala pinta Esto no va a terminar bien Esto no va a terminar muy bien Esto no va a terminar muy bien Ya le he subido los gráficos Está a 60 FPS Esto tiene que ir de De puta madre Danny Ceballos Es él no No Es él Ok un buen MC Ok Vamos a ver Vamos a ver sus stats Creo que ya viene La buena suerte ¿No? Eso dependerá De cómo nos vaya Ahorita en el del Chelsea Porque En el del Arsenal No fue de A la M Ok Ay mi madre Cante 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 Kepa William Azpilicueta Mo Abraham Nah es que todos estos son Súper buenos El dorado es el único que hace aquí La ruina El del Chelsea Vamos Konami Por favor Konami Dame algo Espectacular Espectacular Es William Es el 10 Bueno Konami Bueno 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 Ahí pueden ver Ya se nota que le he subido los gráficos al juego Bueno 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 Konami Por fin Por fin Por fin Por fin me está dando Cosas buenas Por fin Konami Por fin Vamos a ver chicos Vamos a ver Uff Nos vaya saliendo Kepa Para lo que no sepan Uno de mis clubes favoritos De De la Premier Es el Chelsea Ok Ok vamos a ver Le damos fichar Ok Y vamos allá Abraham Kepa Kepa Tantas opciones Es el 9 Es Abraham Konami 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 Que te ha pasado amigo Que te ha pasado amigo Nada mal Konami Recompensando Recompensando Tu mala actitud Que has tenido conmigo 86 89 86 Contacto físico Vaya 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 Konami Vaya Konami Y ojo Que tenemos Un balón negro Ahí Sin abrir Y vamos a ver Es que Si nos llega a salir Kepa Maun Kanté Uff Olvido Todos mis rencores Contigo Konami Los olvido amigo Los olvido Vamos a ver Kepa Vaya Vaya Bueno 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 Te pasaste De Verga Konami Te pasaste De Verga Bueno 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 Te pasaste De Verga Konami Bueno 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 Para el único Que más Serviese War Va a ser para el match day ok ok chicos bueno antes de hacer una tirada en eso voy a tirar algún ojeador para que me de alguna buena media quizás vamos a darle aquí para que me de alguna buena media algún buen jugador espero que en algún jugador que yo no tengo se ha buggeado esto bravo Konami bravo ok chicos estamos de vuelta el juego se crachó y por lo tanto tuve que cerrarlo y volver a abrir volver a entrar y y nada vamos a hacer la tirada lo que Dios quiera desde ya antemano le digo pues quisiera a Cristiano Ronaldo porque no lo tengo en Club Selection también quisiera a un Neymar a un Hazard o también a un a un Lucho Suárez ok así que vamos a darle balonero seguridad ok para Italia días del Inter ya me había alegrado mucho es el día del Inter ah no perdón 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 es del Atalanta es el Papu ok bueno chicos bueno así termina nuestra jornada ok así termina así termina chicos pues se podría decir que nos fue mal porque solo sacamos tres jugadores de los que queríamos queríamos a Dani Ceballo Abraham y quien era el otro ya se me olvidó el otro el primero que me salió bueno o sea el primero que me salió del Chelsea ok pero nos quedamos con las ganas de tener a Kanté Kepa Mount ah William ok chicos bueno pues tenemos ahí pues un regalo de balonero pues por jugar ese partido así que aprovechen así que pues sin decir nada más yo me despido y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video recuerden porque aquí está el box draw de leyendas aprovechenlo chicos aprovechen gasten sus monedas bueno perdón su GP así que yo me despido nos vemos hasta la próxima en un siguiente video recuerden apoyar este video con un like suscribirse al canal y activar la campanita si aún no lo han hecho así que chao chau 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 chau